El Boulevard Javier García Villarreal es una de las principales vialidades con que cuenta la Colonia Saltillo 2000, que ha tenido un crecimiento exponencial de nuevas viviendas. Se estima que al día utilizan esta vialidad alrededor de 17 mil automovilistas. Desde hace algunos días, ellos tienen un grave problema. El pavimento del Boulevard presenta un gran hundimiento en la carpeta asfáltica. Refieren los vecinos que había un bache pequeño, llegó personal de obras públicas a repararlo, sin embargo, no compactaron bien la tierra y se hizo un hundimiento mayor. Los automovilistas, para evitarlo, tienen que disminuir completamente la velocidad para no caer en él, o bien invadir el otro carril de circulación, obligando a otros conductores a frenar bruscamente. Este hundimiento se encuentra en el Boulevard Javier García Esquina con Calle Huerta y así tiene más de 15 días. Esperan que con el reporte hecho llegar a RCG, las autoridades atiendan el problema y que esta vez el trabajo se haga con calidad para que no suceda lo mismo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.